Estos valientes pareros ordinarios El día de hoy seguramente se van a lucir con estos ejemplares Amigos, el día de hoy es el ejemplar del rancho Fidelio Rancho Chaleo, el señor Fidelio Mez Vamos a seguir a la empatía de los hermanos Tachuela El lazo de salvaje El lazo de salvaje Gracias por ver el video El rancho afición del señor Fidelio Mez ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No sé si esto te va a conocer, ¿no? Sí, yo he sabido. Claro que sí. ¡Ole para la cobra! ¡Ay, chino! ¡Ole para la cobra, la de la parva! ¡El otro, él lo tiene! ¡Ay, soltó otra vez! ¡Ay, soltó otra vez! Y parece que carito de Canchacán. ¡Ahí está checando! ¡Ahí va a ser que hace rato él también había toda la mala suerte de empezar al calo no teniendo lazo! ¡Ay, soltó otra vez! ¡Pero, yo creo que sí, ¿no? ¡Ay, soltó otra vez! ¡Ay, soltó otra vez! ¡Ay, soltó otra vez! ¡Ay, soltó otra vez! ¡Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, nueve, 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 nueve! ¡Azú, roto otra vez! ¡Ay, soltó otra vez! ¡Ay, soltó otra vez! ¡Ay, soltó otra vez! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.